Quiero viajar hacia ti, como desea volar la abeja el corazón de la flor. Pero divino aguijón no tengo, ni conocí calor de panal alguno, y no poseo yo dulzura ni colmena. Aunque algo te pareces a un capullo, ciertamente eres hoguera disfrazada de intrépida luciérnada. Extasiada por la hipnótica danza de ese intrigante fulgor tuyo, presiento mi final cenizo entre las llamas de tu ardor pagano. Tienes un brillo que cautiva, como seduce la candela en la polilla ingenua, que sofocada de amor se suicida. Pero luego de la bruma luminosa, tocando tierra la libertad conoce, y en la simpleza de la forma, haya la síntesis del misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!